Mira, los policías hasta el momento, los responsables han sido separados de sus cargos. Mariano, es importante destacar que participan dos patrulleros de esta persecución que arranca allí por la circunscripción 48, pasan por la 42, la 40. Una persecución de dos delincuentes que iban en un bora, escapando de la policía. Uno de los patrulleros choca y el otro protagoniza esta balacera que termina con la vida de Jonathan, ¿no? ¿Y de los delincuentes? Y de los delincuentes, mira, hasta el momento lo que sabemos es que hay uno detenido y otro que se dio a la fuga después del choque que estamos viendo allí en la autopista de Lepiane. Mientras tanto, Jonathan, un joven que estaba reparando su camioneta allí, a muy pocos metros del lugar en donde se comete esta balacera, una balacera infernal. Los vecinos hablan de más de cinco tiros que fueron todos en dirección al lugar en donde estaba este chico. En las paredes quedaron algunos orificios del impacto de bala. Y lo cierto es que a partir de ahora hay que determinar qué bala mató a Jonathan, ¿no? Y aquí está la certeza que nos tiene que dar la investigación que va a llevar adelante Gendarmería. Por eso trabaja la Gendarmería, identificados los efectivos que dispararon. Sí, por lo pronto lo que hizo el Ministerio de Seguridad de la Ciudad es rastrear con el GPS que tenía el móvil policial, se traqueó y se determinó que uno de los móviles fue el que pasó por Basualdo al 1600. Entonces se separa a los dos efectivos que iban en ese móvil como para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y a partir de ahora hay una investigación que va a terminar cuando se sepa qué bala mató a Jonathan.